La señora Carolina Vigiano de Moreira, presidenta del DIF estatal, visitó la empresa saludable e incluyente GSP Autolader, en donde se instaló un gimnasio para los trabajadores y se da empleo a personas de capacidades diferentes, además de que cuida el medio ambiente. Estoy segura que podemos encontrar otros empresarios que si les damos ideas de cómo pueden hacer más compromiso social con su empresa, lo podrán hacer de alguna medida y el gobierno por su lado deberá hacer lo propio para estimular este tipo de acciones, pues siendo justo con el tema de los impuestos en términos de las personas que tienen discapacidad, el gobernador ya lo ha anunciado. Cuenten con el gobernador, con nosotros para poder hacer lo necesario y ampliar este tipo de acciones. Reconoció que se dé empleo a la gente de capacidades especiales. Se deja muy contenta saber que ustedes están haciendo este trabajo y que no hay discriminación para quien ha tenido que purgar una pena, para quien tiene una discapacidad, para quien tiene alguna preferencia sexual distinta. Fue recibida por el director Tadeo Carrizales, quien le entregó un presente por su visita. La planta como tal es una planta con corazón, es una planta que realmente cada uno de los trabajadores, yo creo que la apertura que se ha tenido la compañía en todos estos últimos años, es poder recibir a esas personas que más lo necesitan. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.